El pasado 5 de noviembre se realizó el primer concurso estudiantil regional de SICURIS 2007. Este evento cultural se llevó a cabo en el Coliseo Cerrado de Puno. Pero a todo esto, ¿cuál es el origen, la trascendencia e importancia de este instrumento musical andino? Hoy conoceremos más del SICU y el SICURIS. Nos encontramos con el historiador René Cancín. ¿Podría hablarnos más sobre el origen que tiene el SICU y el SICURIS? En cuanto al SICU altiplánico, podemos indicar que su origen data en cuanto a periodos del periodo en donde aquí poblaban moradores de Abla Pukina. Como voy a decir, justamente tiene un origen Pukina y el SICU. Es más, muchos le han atribuido una ascendencia aymara, que he hecho sobre todo aymara, ¿no? Pero nosotros sostenemos que es de origen Pukina. Los incas, y sobre todo los preincas, dieron significativas contribuciones a la música universal. De esos valiosos aportes quedan numerosos instrumentos musicales. Uno de ellos es, sin duda, el SICU, un instrumento musical altiplánico y ancestral. Un legado de los pobladores de Abla Pukina. Cuando la economía se sustentaba en la actividad agropecuaria por obra de los pobladores de Abla Pukina, se crearon las danzas agrícolas y pastoriles, como son Pugliay y Anatas, danzas conocidas como carnavales, y también numerosos instrumentos musicales, como es el caso de SICU. Los Pukinas forjaron la cultura calullo, pucará y tihuanaco. Los orígenes de SICU están asociados al florecimiento de la cultura pucará. Esto aproximadamente entre los años 400 a.C. y 500 d.C. Por entonces, el área de difusión del SICU coincidía con la jurisdicción de los pobladores pukinas. El análisis lingüístico nos conduce, indiscutiblemente, a sostener que la palabra SICU procede de la lengua pukina. Entonces, el SICU es indiscutiblemente un legado pukina, y en sus inicios se caracterizaba por ser un instrumento pequeño. Aquí en el altiplano, el SICU también presenta este tipo de orígenes. Hay las plumas de las aves, de las aves cruces que se utilizan como flautas, están las antaras, que van a ser instrumentos milenarios que van a mostrar el origen del SICU andino. En el departamento de Cuno, nosotros vamos a encontrar muestras de SICU y muy, muy antiguo en la zona de Huancané, con los chiriguanos de Huancané. Además, también en el distrito de Conima, con lo que significa el Oje Payacuya, que es una muestra de SICU y, vamos a decir, de alguna forma, un poco rudimentario en la presentación de su armonía. Porque no hay algunas formas musicales que nosotros conocemos, como es el caso de la primera, la segunda y un sostenido que vendría a ser la cuarta voz. Con los collas y lupacas, el SICU adquirió un mayor tamaño. A este nuevo instrumento se le denominó Ayarachi. Por entonces, el Ayarachi se impuso sobre el SICU, a tal punto que los SICURIS interpretaban la melodía de los Ayarachis. Los Ayarachis se concentraban en zonas altas y los SICURIS en la planicia, porque los Aymaras controlaron su territorio desde su pueblo fortificados establecidos en zonas altas. El Ayarachi es posterior, es de origen Aymara. El Ayarachi sí es netamente de estirpe Aymara. Los Aymaras le han dado a todas las danzas, a todos los instrumentos musicales, le han dado un ingrediente guerrero. Y en cuanto a instrumentos musicales, la mayoría crecieron en grosor y en tamaño. Como el SICU de su origen es pequeño, en la época Aymara, que es posterior, en ahí lo engrandecieron. Por eso que los Ayarachis tienen un instrumento ya mayor. Y es más, también le dieron el tinte guerrero. En la colonia, los hispanos propinaron un arrasamiento de la cultura andina. Se destruyeron no solo monumentos, viviendas y tambos, sino también las expresiones culturales. Ante esa arremetida, los SICURIS del altiplano se preservaron mejor en las zonas menos vulnerables. Caso de Conima y Mo, la ceja de selva y las islas del lago Titicaca. En el SICURIS se expresan los principios de la paridad, complementaridad, reciprocidad y el concepto vital. La paridad se puede observar y oír de la unión de las melodías que produce el ira, macho, con las melodías que produce el arca, hembra. La complementaridad se puede observar en que sin arca no existe ira y sin ira no existe arca. Y no habría música y no se podría disfrutar su bella melodía. La reciprocidad se observa en el acto de turnarse para producir melodías. El concepto vital se demuestra que con la paridad de los sonidos de la fila arca y la fila ira, nace un nuevo ser que es la música. El SICURIS es una expresión musical, tiene gran antigüedad en el Perú, desde tiempos pre-incas. Al parecer, la invasión española arrasó en la costa con los SICURIS, pero en la región altiplánica quedó como testigo de un pasado milenario y como promesa de un mundo mejor, donde el trabajo y la colectividad sean esencia de las cosas. En la actualidad, el Instituto Nacional de Cultura del Perú ha declarado al SICURIS y al SICURIS como patrimonio cultural de la nación. Danza milenaria y ancestral, que cobijas en tus vientos la sed de los hombres, que ven un mundo cada día mejor que el de ayer. SICURIS, Patrimonio Cultural de la Nación Toquen, toquen mandolinas, chilladores y guitarras, conmemorándole al SICURIS. Toquen, toquen mandolinas, chilladores y guitarras, conmemorándole al SICURIS. Toquen, toquen mandolinas, chilladores y guitarras, conmemorándole al SICURIS. Toquen, toquen mandolinas, chilladores y guitarras, conmemorándole al SICURIS. IMPORTANTE.